Rita querida. Hola. ¿Cómo estás? Mi Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Bien, gracias a Dios. Bien, con mucha fortaleza, gracias a Dios. Solamente Dios es el único que puede darnos esa fuerza y esa paz. Y hay que... Yo comentaba a Rita temprano empezando el programa que, bueno, una de las cosas que mi papi me enseñó fue el ser responsable, ¿no? Y yo quiero también que esto sea lo que de mis hijos, ¿sabes? Y yo, pues, seguiré dando, o sea, haciendo mi trabajo día a día, que fue lo que yo vi de él. Como comenté, pues, trabajó hasta casi el último día de vida que le dio Dios en este mundo. Y, bueno, yo espero seguir así hasta que se pueda, pues. Y para poder darle ese ejemplo a mi Chamos, que quiero que... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, yo vi unos mensajes y vi lo del Colegio de Ingenieros. Sí, fue una persona que definitivamente dio hasta el último aliento. Y como yo te decía, tu satisfacción más importante es que lo acompañaste hasta su último aliento, porque la distancia no fue una barrera para ustedes, para apoyarlo en todas sus necesidades, a mí me consta. Y eso es lo más bello, tu tranquilidad, tu paz, que le diste todo lo que pudiste desde donde estabas. Así es. Pero, bueno, el duelo se vive paso a paso. No, claro, ojo, hay que vivirlo. Y por supuesto que también, como alguien también me comentó, llora todo lo que quieras y efectivamente, pues, lloré todo lo que pude, lo que me salió del alma y lo hice, porque efectivamente hay que votar, digamos, esa... Hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo y también lo lloré, porque, bueno, tenía multa, me da tristeza, es normal, ¿no? No, claro. Pero también celebro lo que hizo, la vida que me dio, lo que nos dio, los momentos alegres, y yo le empecé a recordar esas cosas que uno vivió con él. O sea, de verdad que... Y escuchar a mi madre, hablando con ella, ver su fortaleza, pues, me siento más tranquilo, porque sé que ella también está muy tranquila y en paz. Eso es correcto. Eso es lo más importante, lo más importante. Así es. Cuéntame, Rita, ¿qué nos tenemos, qué nos tienes para hoy? Bueno, fíjate, leyendo cosas y leyendo a alguien que yo admiro mucho y que además es un entrenador en el área de liderazgo, que es John Maxwell, ¿verdad? En un artículo leía que decían que todas las personas, Sergio, estamos en las búsquedas de crecer, ¿verdad? Crecer personalmente, crecer profesionalmente, crecer en nuestros negocios, pero que tú no puedes crecer nada que tú no conozcas. Por ejemplo, a nosotros nos pasa que empezamos un trabajo con algún emprendedor y lo primero que pasa es que él sabe que tiene un buen negocio, sabe que está entrando el dinero, pero él no sabe dónde está su rentabilidad, cuáles son, porque el tiempo, esta carrera contra el tiempo no te permite analizar. Entonces, para crecer, tú tienes que estar claro, ¿dónde estás? Aquí, nosotros estamos en este momento aquí tú y yo conversando, tú en tu estudio, yo en nuestra oficina, y hacia dónde queremos llegar, ¿verdad? Y hoy en día lo que vemos es que hay el deseo de que yo quiero crecer, yo quiero mejorar, yo quiero dejar de hacer esto para buscar algo que esté alineado con mi propósito de vida, pero pareciera que tuviéramos echado a perder cada uno de nosotros nuestro GPS personal. ¿Por qué? Porque tú le dices a las personas, ok, ¿dónde quieres estar? Bueno, yo esto que estoy haciendo no lo quiero hacer más. ¿Por qué no lo quieres hacer más? Bueno, porque no me da nota, porque me pagan bien, pero yo no soy feliz. ¿Pero a dónde quieres llegar? Ahí está la gran incógnita. Entonces, a mí me encanta algo que dice, que escribió Facundo Cabral, que dice que nosotros no estamos deprimidos, Sergio, estamos distraídos. Ahorita todo el mundo tiene depresión o ansiedad, que son fantabulosas, existen en el sentido que son enfermedades que existen, pero también sufrimos de una gran distracción, porque estamos pendientes de qué es lo que para los demás es el éxito, cómo lo logran. Yo quiero parecerme a eso, pero no estoy identificando qué es lo que soy, cómo me conozco y hacia dónde quiero ir. Entonces, el primer descubrimiento de cada uno de nosotros para crecer en lo que queramos crecer, como te digo, personalmente, en capital relacional, empresarial, como profesional, en una empresa, tenemos que saber a dónde queremos ir. Y John Maxwell hace una clasificación de tres grupos y me pareció súper interesante compartirlo con la audiencia. El primer grupo es las personas que no saben ni siquiera dónde quieren ir. Esas son las que tú te sientas a conversar y le dices, ajá, pero cuéntame. ¿Qué quieres hacer? Exacto. Exacto. Y nos pasa mucho con nuestros hijos, ¿verdad? Pero si no te gusta esto, ¿qué es lo que quieres hacer? No sé, pero esto no me gusta. No hay peor respuesta, Rita, que el no sé. Eso es correcto, eso es tremendo, pero no sabes. Pero cómo no sabes, o bueno, por lo menos dime lo que no te gusta. Exacto. Eso que acaba de decir es súper importante, Sergio. Ese es un ejercicio que todos podemos hacer. Tú agarras tú, como yo siempre les digo, tu papelito y tu bolígrafa, haces un inventario y dices, bueno, no sé qué quiero hacer, pero yo sí sé lo que no me gusta. Entonces lo anoto. Esto no me gusta. Y a eso que no te gusta, dices, bueno, estas cosas las preferiría. Pero también haces un inventario de tus destrezas y tus habilidades, que lo hemos hecho. Mira, la gente tiene tiempo para todo. Para verle la vida a los demás, para criticar, para hacer un comentario negativo, pero no tiene tiempo para autoevaluarse. Y por eso yo decía ayer que todo comenzaba por tu autoconocimiento personal. Entonces, ese primer grupo, él dice, es el que está más grave. Porque, bueno, no saben literalmente ni qué quieren, ni a dónde van, ni siquiera saben dónde se encuentran. ¿Verdad? El segundo grupo son las personas que sí saben lo que quieren ser, ¿no? Saben a dónde se quieren dirigir, saben lo que no les gusta, pero ¿sabes lo que no tienen? El convencimiento y la determinación de hacer el cambio. ¿Qué los paraliza? El miedo. Y si esto que voy a hacer no me sale bien. Y si yo dejo este trabajo donde yo cobro 15 y último. El miedo al fracaso, el miedo a enfrentarse. Eso, a que te juzguen, Sergio, a que te digan que tú estabas bien y te pusiste a inventar y no lo hiciste bien. Y luego también un ancla que es súper terrible para nosotros movernos donde estamos y es ¿qué dirán? O sea, ¿qué van a decir de mí si yo no soy exitoso según la sociedad? Llama el éxito que todos sabemos que es independiente. Pero otra cosa que nosotros debemos estar claros en que es el peso que tienen, el qué dirán. Es un peso que nosotros le atribuimos. Es decir, la gente puede decir lo que quiera de nosotros. Pero la verdad es que el peso que nosotros le damos a ese comentario es lo más importante para el efecto que tiene en mí. Entonces, es una decisión de cada uno de nosotros lo que pase ahí. El tercer grupo, me encanta, porque por supuesto es el tercer grupo que sabe para dónde va y hace lo que tiene que hacer. Es el más describido. Exacto, porque cuando tú haces ese inventario, Sergio, de ahí te va a salir un plan. Es decir, yo no voy a patear la mesa en un solo momento, pero ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, yo voy a hacer A, B, C, D. Y a ese plan que ustedes construyan le van a sumar acciones, Sergio. ¿Qué hiciste hoy? Un poquito. Es como, a mí me encanta el ejemplo del libro. ¿Cómo terminas tu libro? Una hoja a la vez, ¿verdad? Todos los días tú dices, yo hoy me voy a leer tres hojas. Hay determinación, hay un propósito y tú a eso le sumas acción. Evidentemente, en un mes, mes y medio, ese libro lo vas a terminar. Pero tú hiciste lo que tenías que hacer. Tú puedes ver la evolución de lo que tú tuviste que hacer. Esta gente sabe dónde está, sabe a dónde quiere llegar, le mete las coordenadas correctas a su GPS y comienza a moverse en dirección clara. Porque nadie llega a un destino si no ha establecido dónde quiere llegar. Tú puedes tener el mejor GPS del mundo, pero si no le metes bien la dirección, el lugar donde tú vas, vas dando vueltas y perdido por un buen tiempo. Y eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Entonces, la gente aquí se preguntará, eso está muy bien, Rita, yo estoy en el grupo 1, 2, 3, whatever. ¿Qué hago? Entonces, las primeras cosas que tenemos que hacer es sentarnos a hacer honestos y decir, mira, yo no estoy donde quiero estar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y ahora viene lo más importante. ¿Cuáles son las desprecias y habilidades con las que yo cuento? Porque imagínate que yo soñara, la verdad es que yo no estoy bien donde estoy ahorita, pero yo quiero ser cantante. Dios mío, yo no puedo cantar. O sea, literalmente. Yo ya fui bailarina de ballet. Exacto. Bueno. Ahí está, exacto. Entonces, ahí viene la sinceridad y la honestidad que tú tienes que tener contigo mismo, ¿verdad? Para tú decir, ok, mira, yo quisiera llegar allá, pero ahorita tengo estas tres destrezas, pero voy a tener que invertir en desarrollar esta y esta. Claro. Con esa síntesis ya yo voy a comenzar mi plan de acción. Ya. Comenta alguien aquí, tengo la idea, las ideas, pero no tengo el capital. Bueno, fíjate. Las ideas, cuando están bien planteadas, cuando tienen un plan detrás, tú puedes conseguir a alguien que le vendas esa idea y quiera invertir en esa idea. Si está bien elaborada, si está bien construida. Si tú, voy a ponerte un ejemplo, haces las mejores galletas de chispas de chocolate y tú tienes en mente, mira, lo voy a hacer, lo voy a promover, pero no tengo el capital porque ya estoy vendiendo tanto que necesito una cocina. Si eso es número también, si el plan está hecho y tú estás sumando las acciones y tú puedes demostrar crecimiento, tú vas a conseguir quien te acompaña. Claro. Mira, Sergio, y por eso digo que estamos distraídos, porque una de las cosas que tenemos que hacer cuando ya establecemos dónde nos vemos es enfocarnos, Sergio. Eliminar las distracciones y apuntar para allá. Mira, yo estuve la semana pasada en Tennessee y estaba en un parque, en el de Dolly Parton, y hay un área ahí que se dedica solo, serio, a vender un pan de canela. Ok. Tú te infartas si ves la cola para comprar ese pan de canela. El sistema está tan bien montado que el pan de canela todo el tiempo está caliente, sale hirviendo, o sea, te lo entregan y la caja. Pero la gente estaba ahí y alguna gente tenía franelas que decía, solo estoy aquí por el pan de canela. A lo mejor si alguien se pone en la mente y dice, a mí me encanta hacer ese pan y me queda chéverísimo y se lo pone en la mente y dice, pero ¿cómo yo voy a vivir de pan de canela? Habrá gente que quiera comprar todos los días pan de canela. Pues parece que sí. Exacto. Pero esas barreras, Sergio, tú empiezas, tu conversación contigo mismo es terrible. Entonces, esa persona que nos acaba de escribir debe hacer su plan, debe ir monitoreando qué es lo que realmente necesita. A lo mejor puedo arrancar con poco capital y eso me permite ir creciendo. Demostrar crecimiento es la variación. A veces uno se limita mucho es que no tengo los 3 millones que me hacen falta. Bueno, ¿cuándo los vas a tener? Eso es correcto. Nadie los tuvo. Todos esos grandes negocios que nosotros vemos no arrancaron con los 3 millones. Ahorita sí los tienen y hacen sus inversiones. Pero mucha gente se consiguió un aliado que creyó en ellos. Pero para creer en ellos, ellos tienen que creer en ellos mismos. Entonces, no dejar cosas sueltas, ¿no? Y identificar en qué eres bueno. Si eres bueno en algo, mira, otra de las anécdotas que quiero compartir con los que se conozcan. Yo conocí una chica, serio, que la acababan de promover a vicepresidente en una entidad bancaria acá muy grande. Ok. Y ella llegó a esa oficina. La oficina era hermosa, ¿sabes? En el downtown con las vistas al agua. Entró con su cartera, bella. Y cuando se sentó en esta superposición, con ese sueldo, dijo, yo aquí no me veo. No. Y, ¿sabes lo que ella hizo? Ella renunció en la tarde. No. Mira, esa fue la conversación que a mí... Eso es verdad. Te voy a decir, ¿sabes que ella pasó un año viviendo donde su mamá? Porque, claro, porque el proyecto de ella era un proyecto ecológico de todo lo que ella iba a usar, su casa, todo era, tú sabes, de reciclaje, bajo impacto en el ambiente. Y era un proyecto extremadamente ambicioso. Serio para arrancar desde cero, ¿verdad? La familia la apoyó al año, ya se mudó a un mini apartamento, empezó a cuadrar la idea y empezó a mostrar las cositas que ella iba haciendo que eran de reciclaje. Hoy en día, ella es una de las influencers de todo lo que es la vida balanceada, ambientalista. La invitan a los shows de moda siempre y cuando ella acepta la marca, que esté relacionado con el cuidado del ambiente, usar el reciclaje, etcétera. Súper exitosa. Bueno, pero ella dijo, yo no me veo aquí, sencillamente no me veo aquí. Y ese era su sueño, pero gatió antes de caminar y, por supuesto, antes de correr. Entonces, pero tienes que tener fe, saber de lo que tú eres capaz, creer en ti mismo para lograr eso. Y como te digo, el de la felicidad, el éxito, el propósito universal, no lo escriben los demás, lo escribes tú mismo. Y también oí una persona en estos días hablando de que nosotros hemos entregado tanto el poder a los demás que ella hizo la siguiente reflexión. Ella dice, cuando yo me muera, nadie puede morir por mí. ¿Verdad? Por lo tanto, yo voy a vivir por mí. ¿Verdad? Porque tú no puedes llamar a alguien cuando ya pasa para otro lado a decirle, mira, ven acá, hazme aquí un, el quite y... Hazme este favor que se me olvidó. Exacto. Entonces, cuando nosotros entramos en conciencia de que vivimos intensamente nuestra vida, nosotros, las decisiones son nosotros, la felicidad, no es el que aparece en las redes que está bonito, bonita, pero se me puso la fotografía del carro. Eso es lo que yo me quiero parecer. Claro. Porque entonces estamos, como yo te dije, que este era el año de ser y no parecer. Sí, 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 sí. Vamos a ser nosotros mismos. Otra de las cosas es, tenemos que saber cuáles son mis valores y mis prioridades, Sergio. Si mi prioridad a esta altura de mi vida, ¿verdad? No es que yo, tú sabes, voy hasta Chasing the Money, a través del dinero. Entonces, yo tengo que decir qué es lo que para mí ahorita es prioridad. Mi prioridad es compartir con amigos, compartir con la familia, crecer con, como yo siempre digo aquí, tómate un café que vale todo el dinero del mundo porque la interacción que tuviste con esa persona te hizo crecer en muchísimos aspectos. Un buen café a veces te ayuda a hacer que alguien identifique algo que tú no has visto. a mí me encanta cuando alguien me llama y me dice, Rita, vamos a tomar un café que te voy a comentar algo a ver qué opinas. Yo no estoy contaminada, yo no sé lo que les está pasando. ¿Cuántos cafés al día te tomas tú con la gente? Bueno, mira, quisiera tomarme más pero no puedo por la café. Pero, y a mí también me gusta invitar a la gente. Me encanta que yo me invito y le digo, mira, vamos a tomar un café que te quiero comentar algo. Y siempre es positivo esa interacción porque cuando la gente no está contaminada con lo que tú estás ven todo desde otra perspectiva. Entonces, en esa nota que van a hacer que yo siempre les dejo tareas, yo no sé si las están haciendo porque no me cuentan, ¿verdad? Pero cuando las hagan establezcan cuáles son los valores que tú nos comprometes y cuáles son tus prioridades. En base a eso tú vas a generar tu plan asociado a lo que te hace realmente feliz. Puede ser, y no quiero que se confundan, que uno hace una actividad y hay días que no te provoca hacerla, ¿verdad? Eso no quiere decir que estás completamente desviado. Por ejemplo, tú eres un extraordinario comunicador y yo que te conozco sé que cuando tú ves esto arranca tú de verdad que transmites pasión. Ahora, hay unos días que no quieres ni prender el teléfono, ¿verdad? Claro. Hay días, hay días. Hay días de días, pero bueno, pero a veces uno se niega a sí mismo y lo hace. Exacto. Otra cosa que es importante que nosotros sepamos, Sergio, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar, a pagar y entregar por un proyecto? ¿Me entiendes? Si tú dices, mira, yo intenté tres veces y no se dio, eso no era suficiente. Entonces no estabas dispuesto cuando tú estás claro con lo que tú quieres, a dónde quieres llegar y lo que te da realmente satisfacción y felicidad, en ese momento tú vas a dar lo que tengas que dar y más. Por eso dicen, cuando tú estás haciendo lo que verdaderamente amas, eso no se llama trabajo. Porque tú estás pleno. Claro, lo que pasa es que a veces es muy difícil que te pones como que en esa disyuntiva rita de, por ejemplo, ok, lo que me gusta hacer no me va a generar, porque es que hoy día pues mucho pensamos de esa manera, no me va a generar los ingresos que requiero para vivir mejor. En cambio, lo que me gusta hacer o lo que me apasiona hacer pues sencillamente me da para para vivir y ya. Entonces, ¿qué hago? Es ahí donde entra esa disyuntiva. ¿Hago lo que no me gusta pero gano más o hago lo que no me gusta y gano menos? O sea. Claro, pero fíjate, todo lo que se hace con pasión y porque realmente tú consideras que tienes un 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 don particular que está asociado a tu propósito de vida, que es una prioridad para ti que lo haces con pasión y tienes las habilidades de hacerlo en algún momento como yo siempre digo el dinero es la consecuencia de hacer algo de forma apasionada y con convicción. Eso te va a dinero. Mira, las redes sociales han demostrado que si tú te gustas hacer algo y lo haces con pasión y amor y conectas con una comunidad haces dinero. O sea, a lo mejor alguien le hubiera dicho a tantos influencers que hoy en día lo que hacen es viajar y mostrar sitio y nos hubieran dicho a nosotros que uno es más estructurado mira, esto es lo que yo me voy a dedicar viajar y lo voy a filmar y eso te va a dar plata ¿tú crees que con eso vas a hacer dinero? Mira, pregúntale si están haciendo dinero. Claro. Gente que hace cosas cómicas aquí en estas redes sociales y tienen millones de seguidores ¿verdad? Solo por hacer chistes, cosas cómicas que entretienen a la gente y tú dices y eso se puede bueno, pero ellos disfrutan eso lo aman hacer entonces cuando tú consigues donde tú estás conectado realmente con tu pasión tienes la habilidad como yo digo como pusimos el ejemplo no me voy a meter ahorita a estudiar ballet y yo voy a soñar con que voy a ser la bailarina más chévere del mundo ¿verdad? y que va a tener la academia más importante si tú combinas tu pasión con tus habilidades tus destrezas y la capacidad de verte donde tú quieres estar y a eso sumarle acciones el dinero es la consecuencia de ese resultado así es pero cuando tú te quedas atrapado en un sitio en una posición donde tú dices bueno, pero ¿qué hago? este es mi 15 y último o sea ya yo perdí aquí la pasión pero por lo menos me entra algodón tú sabes todos los meses tú te imaginas lo que ese corazón esa mente y esa emoción dice no eres brillante ni siquiera en eso que estás haciendo entonces por eso yo digo que vamos a estar más atentos a lo que estamos haciendo más enfocados a lo que tenemos que hacer estamos y vamos a escribir nuestro propio destino y lo que nosotros queremos lograr no dejemos que alguien escriba por nosotros no dejemos que alguien tome las decisiones por nosotros nosotros no tenemos todos que parecernos ni venos iguales ni usar los mismos letras que están de moda ni la misma camisa eso no existe la individualidad es única Sergio y tus habilidades son únicas úsenla ese es el activo de ustedes eso es lo que ustedes tienen en su cuenta de ahorro pero esa cuenta de ahorro está ahorita intervenida por los distractores que cada uno de nosotros tenemos y entre esos distractores tú empiezas a acumular miedo el potecito del miedo se te va llenando se te va llenando se te va llenando hasta que te paraliza no hay nada en la vida que tú hagas Sergio que no tengas que correr algún riesgo o poner algo te preguntaban hace rato el nombre del libro de Maxwell es miren si ustedes ponen John Maxwell en Google John Maxwell es un autor de miles de libros de liderazgo cualquiera que ustedes utilicen es bueno él tiene hasta unas miniaturas que son como de lectura más rápida tiene un podcast excelente léanlo úsenlo como dice mi querido Robin Sharma si nosotros supiéramos la importancia de dedicarle tiempo a la lectura a tantos libros importantes que hay allá afuera donde la gente ha dejado su conocimiento estaba viendo que la bibliografía de Maxwell y es increíble yo tuve la suerte el año pasado de estar en Atlanta que Dicenia me permitió acompañarle a ese evento y él era uno de los conferencistas Joe Maxwell y te voy a decir una cosa un señor súper sencillo un señor que la experiencia le ha dicho y estaba hablando de cosas que podías hacer desde el punto de vista organizacional pero también el liderazgo no solo se aplica a las organizaciones en serio el liderazgo tiene un impacto en tu vida tú eres el líder de esta empresa que se llama tú o yo y de quién es el dueño de esa empresa tú mismo quién maneja los activos tú mismo quién toma las decisiones tú no le entregues el destino de tu empresa a más nadie entonces cuando nosotros en estos días había una persona que me dijo bueno yo lo que espero es que a él le guste ¿verdad? y que mi comportamiento y la forma en que estoy actuando ahorita le guste a él y yo dije ahí estás mal porque tú le estás entregando el poder es como si tú vas en el carro pero el volante tú vas en la posición de chofer pero el volante se lo diste al que está al lado tuyo para que cruce y lo maneje ahí está en el riesgo la vida de los dos ¿verdad? entonces orgánicense dedíquense a invertir en ustedes mismos para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones y se acerquen más a lo que el éxito que ustedes definen ustedes definen no la sociedad son ustedes los llegue y los acerque más al momento de un gozo pleno de una felicidad de una satisfacción profunda que cuando se acuesten en esa camita ustedes digan wow que día tan maravilloso así es y eso es lo que nos alimenta Sergio cada día que la vida nos regalan es un día que nosotros tenemos que vivir intensamente para nuestra propia satisfacción y nuestro crecimiento interior un buen libro un buen café como yo digo una buena conversación mira aquí te están mandando hasta juegos artificiales y todo pues wow mira que bello eso es lo que me alimenta para preparar los temas estos de mi serie novia gracias mi amor bello gracias de verdad y de verdad que yo creo que todo ser humano tiene un potencial maravilloso todo yo no te puedo decir uno aprende hasta de los que menos tú crees que puedes aprender algo te enseña fíjate los niños ahora tú que estás experimentando que ves esa foto bellísima que pusiste no 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 tú sabes que tuve una reunión con tu y yo y lo puso ahí y la alegría que él siente a lo que ve la gente yo creo que él va a heredar a su abuelo yo creo yo creo eso fue increíble a mí me encantó la sonrisa mira él estaba como si la reunión era con él entonces ellos nos enseñan eso ellos son naturales ellos son lo que son son auténticos y de ellos debemos aprender porque nosotros comenzamos a como a contaminarlos ¿me entiendes? a decirle lo que no se puede lo que sí se puede cuando dicen una cosa que es 100% auténtica la frenamos mire eso no lo puedes decir aquí y vamos como modificando esa autenticidad esa felicidad esa esa tensión plena porque el niño está en el momento en que está no está imaginándose cosas en el futuro porque él no las ha visto ni las quiere vivir entonces para todos los que se conectaron hoy de verdad que les deseo enormemente que hagan su inventario van a ser capaces de lograr todo lo que se proponen en el momento que ellos se convenzan de que lo pueden hacer y por eso yo decía no puedes crecer ser en nada si tú no haces la tarea del autoconocimiento quién eres que te gusta dónde estás dónde quieres llegar y de qué eres capaz que para mí eres capaz de todo el límite es el cielo todos los que se conectan aquí de verdad contigo todas las semanas son personas que quieren estar informadas que quieren escuchar que quieren llevarse algo pero aquí hay gente que está echándote unos piropos bellísimos es el día que más espero o sea pero de verdad incluso hay gente que dice esta es la sesión que yo más disfruto me encanta cuando estás tú conectada mi propósito dice alguien aquí es que lleguen los lunes con Sergio me encanta este contenido estás viendo qué bien estás viendo qué bonito eso me compromete viste eso me compromete me da combustible para el alma y les agradezco enormemente desde el corazón que se conecten que escuchen pero lo más importante es que lo practiquen eso exactamente que lo practiquen mi querida Rita gracias como siempre por este abrazo nos debemos un café esta semana porque ya llegué y te quiero dar un abrazo te viste ok mi amor un besito te quiero mucho para que nos te contamines con un poquito más de cafeína ok un besito un beso gigante gracias mi Rita chau Gracias.